Títeres Títeres Recibo tanto de tu mano Pero no soy yo tu verano Títeres Recibo de tu amor a todas Pasiones de ti son remotas Títeres Me calla por no lastimarme Y te da lastima, déjame, déjame Nunca yo sé que tus ojos me van a mirar Con esa mirada fuerte que tiene el amor Debo hallar otro camino O aceptar este destino Triste y lleno de dolor Pasa por no lastimarme Y te da lastima, déjame, déjame Quiero ver a todos los entieros con las manos para arriba Palmas arriba, arriba Quiero ver a todos los entieros con las manos para arriba Palmas arriba, arriba A ti le gusta la joda que haga palmas Y a ti le gusta la joda que haga palmas Y a ti le gusta la joda que haga palmas Música Antes sin ti no hay antes No hay amigos, no hay amantes Ni pasado ni relojes Que merezca recordarse En medio de la noche A través de la tormenta Con saber de mi presencia Se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa El amor de tus caricias Pone en orden mi camino Y me enseñan el destino Bastante más que al faro Que me guía entre la niebla Más que al sol que me calienta Necesito tu calor Porque sin ti ¡Yá! 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 Señorías no me quito entenderme, yo no, no supe que hacer Cerraron de mi, quisiera sin forzar, el valor que ellos tenían para vivir Mi hermano mayor que vino a cenar, mis hijos no traban, no iba a imaginar Me hicieron tomar, me había dado a dormir, dejé que en una habitación yo los vi Ni un segundo dudé y del cajón saqué mi arma Ni un segundo dudé y los maté sin decir nada, ni nada Se rieron de mi con su traición que no esperaba Se rieron de mi, no me arrepiento yo de nada, de nada De repente, llegaron mis hijos y me preguntaron, ¿dónde está mamá? Yo les dije, mamá se ha marchado, no me perdonen, no importa, ella no volverá Te enamoré de una persona ideal, pero lo ves, se tuvo que ir Ay, es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón Para vivir de los recuerdos de ese amor Cuando agarramos de la mano, en el parque nos besamos Y las lágrimas caerán en los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida y tiene decisión Se tiene amor y hay esperanza Cuando se quede con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Al prójimo que Dios te puso allí Bésame, 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 bésame Yo quiero que me des un beso con tu corazón Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Quiero un beso nada más Que me dé felicidad Vos sin ti no sé vivir Tú sin mí no eres feliz Para qué hacemos sufrir Si estaremos siempre así Bésame, 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 bésame Yo quiero que me des un beso con tu corazón Mi hijo en mi casa como el ángel que esperaba Y desde ella sin fijarme en lo que hablar Me dijo que a mí tan solo ya me amaba Que al lado mío tu razón tenía un mañana Que di de mí mi corazón y mi ser y más Y nos unimos por el más sagrado Todo iba bien y nada de ella era extraño Fuimos felices hasta el día de tu engaño Casi la amado señor Pues no me arrepiento es la verdad Yo sé que usted va a comprender Sobre la biblia de jurar ¿Cómo se puede perdonar? Aquí traiciona de un modo no natural Me encontré con otra mujer entre tus brazos No se imagina usted que trago tan amargo Si fuera con otro hombre no importaría No comprendí esta ironía de la vida Le disparé sin importarme si moría Y diga señor juez ¿Qué haría en mi lugar? Al ver tu vida así de fallecerá Y por eso señor juez Si salgo en libertad Te juro que esta vez la mataré Te juro que esta vez la mataré Escúchame que no quiero perder sin mí Esa amistad de años a que yo te di Yo solo te he hablado con la verdad Ella se me ha entregado No me pude controlar Creí que no importaba para ti Y dándeme en cuenta que no es así Ella no es lo que crees No es lo que mereces Aléjate No te entiendo Ella me ha entregado No es sincero Y ella ha llenado el pecho que he llevado en el corazón Perdóname Perdóname No es sincero Y ella no quiero verte más No puede ser así Tú me has fallado Me has decepcionado Me engañaste No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Esa amistad sincera No es mi parte Me duele Me duele tanto ahora recordarte Que te mal Que te mal Yo sigo pensando Que te encontraré A la vuelta de alguna esquina No puedo Te juro Arrancarte en mi alma Lo que hemos vivido De día o de noche Solo pienso en vos Como en una estrella lejana Pues otra no pudo En algún momento Hacerme feliz Solo sé Que amarte es una locura Solo sé Que amarte así es mi tortura Solo sé Que no puedo dar una salida Porque tú Siempre estarás viviendo en mí Y aquí es el color de tu corazón Pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú Juegas con mi amor Sabes que muero por ti No tiene tu querer Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar Dale 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 de mí, yo no lo puedo asustar, que yo no voy a verte jamás. ¿Cómo te atreves a golpear mi puerta? Si la herida que dejaste en mí se abierta, ¿cómo es eso que quieres que no me caminó? Si tú siempre me engañaste igual que a un niño. Si la herida que quieres que empecemos de nuevo, es imposible pues mi amor por ti se ha muerto. Tómate, canta tus cosas y mirarte a tu venta, dame la mano en un brazo y pega la vuelta. Déjame feliz estoy, márchate que así es mejor. Déjame feliz estoy, márchate que así es mejor. Déjame feliz estoy, márchate que así es mejor. Sigue, sigue. Hey. Se dice que esta noche ha muerto Simón, que nunca fue feliz, quería ser mujer. Se dice que esta noche lo van a velar, y solo su mamá llorará por él. Si su padre no lo va a despedir, si no nace mucho tiempo murió para él. Si su padre se encuentra borracho en un bar, dice que su vergüenza trata de olvidar. No lloraré por un maldito marido, dice que fuera un hombre y no me escuchó. Se dedicará a una buena mujer y tenga una familia como BBC. Pero su pobre de día. Abuelo que piso que una noche hace desfilar Soñó Simón que era mujer Para todas las chiquilinas bonitas Sin miedo Más que te vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa de avanzar Porque estabas chiquilina Soñando al caminar Porque estabas chiquilina Con la ilusión de un amor Chiquilina bonita Son de primavera Chiquilina bonita Porque te lo suena Coquita de chiquilina Soñando al caminar Coquita de chiquilina Con la ilusión de un amor Oh 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 oh… ¡Oh oh oh vamos! ¡Vamos con esto de más! ¡Malo sabrá lo que sigue y te gira! ¿Empas Campbell lo que sigue y te gira? ¿Empas Campbell lo que sigue y te gira? ¿Que sigue y te gira? ¿Que sigue y te gira? Arrepiéntete mi amor Al mirarte comprendía que mis ojos se nublaban No podía más calmar mi dolor De repente miro al frente, tu figura es docente Ay, ¿dónde estarás? No me escucharás No me niegues por favor, no me niegues tu calor Como una equivocación, arrepiéntete, arrepiéntete No me niegues por favor, no me niegues tu calor Como una equivocación, arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete Mirarás con el corazón Y aquí estoy sufriendo, aquí estoy llorando Recién te conozco y ya me estás matando Y aquí estoy sufriendo, aquí estoy llorando Recién te conozco y ya me estás matando Y aquí le gusta la joda que nos palma Y aquí le gusta la joda que nos palma Y aquí le gusta la joda que nos palma Recuérdame como la noche en que nos conocimos Recuérdame, pero nada, aunque rencores con mucho amor y cariño Recuérdame, quiero una gotita de tu amor, pero fumada Quiero la mierda de tus besos y no, no quiero nada Recuérdame, recuérdame Que nunca me pate tu cariño Recuérdame, recuérdame Que nunca me pate tus besos Recuérdame, recuérdame Que nunca me pate tu cariño Recuérdame, recuérdame Que nunca me pate tus besos Recuérdame Mi amor, recuérdame como la primera vez Recuérdame, recuérdame Y aquí le gusta la joda Casi de tu cariño Cinco y cacaso Recuérdame, recuérdame Tengo miedo, me dices tú Por favor me pides que apagues la luz Te acaricio y emblas de amor Me besas y yo muero por vos, muero por vos Hace frío y afuera llovió Pero aquí contigo me quema el amor Ya es muy tarde, mejor ya me voy Me dices que lo llamo, que lo llamo Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor Estoy escuchando DJ Nicolás de Filipe ¡Gracias por ver!